qué pasa chavales bienvenidos a mi canal soy puce y estamos aquí en un nuevo episodio de la campaña de titan fall 2 donde lo dejamos salimos de encontrar teníamos que fuimos donde estaba el comandante y toda la leche ya lo tenéis el registro de cooper que aún van tras nosotros pero ahora que tenemos la red del casco de quien al menos podemos escuchar las comunicaciones del enemigo así que vamos a ello porque les llevamos pegaditos a puro a buscar el mayor y no lo encontramos y ahora deberíamos de seguir ya vamos a la nueva cayendo 40 que por cierto donde estamos accediendo a archivos desconocido que por cierto yo en el multi le uso muchísimo el camino 40 que se llama town igual que es nuestra única oportunidad igual que el este cosa va el titán de del multi es scorch este es el titán de las llamas de del este cosa no del multi que yo lo he usado no me gusta nada o sea lo voy a poner para que lo veáis pero no va a ser no es todo el criminal de guerra reclamado por la milicia trabaja a menudo para y en el list fue el responsable de la muerte de mi anterior piloto el capital lastimosa verdad Me da miedo esto A ver si me va a pegar un árbol un viaje Ahora chuparla Árbol de mierda No me disparé nada Esto es un cañón de 40 milímetros Mucho mejor esto chicos Mirad como saltan los cachos Los cachitos Aquí hay un Julián Pero bueno Por si acaso Si, si, salta, salta Por aquí he oído yo Las mocecillas de estos Ala A pastar A pastar chavales A pastar Me encanta A ver como son Explosivos Tú disparas Y La deflagración Les Adiós No te había visto Toma 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 Me voy a arriesgar Es que tienes que partirte por la mitad Que te den un piñazo de eso Ahora el cacho más grande La pestaña Anda Mirad Es un cañón de 40 milímetros marcador Tú cuando le das una Lo veis que lleva como una retícula pequeñita Dos Ya tiene bebe Y ahora Puedo hacernos el ataque De los misiles guiados Por eso Le ponen como que De controlar eres De los difíciles En multijugador Pero a mí Como diga Tiene el escudo Sí Sí Nos Nos te debes sentir tan bien Cuando te he reventado Es un titán muy bueno Lo único que Aprender a utilizar Mira Otro Mira Ese es un tome Igual que el mío Vamos Igual que Y ahora Vamos Ese es el núcleo de salvas ¿Qué es esto? Habéis visto, ¿no? Chavales Es bastante potente Este Este titán La verdad Bueno, pues a lo mejor Me tendría que Haber guardado El núcleo de salvas Bueno, uno Uno que Ha mochado Los monos El escudo Está en medio Cuidado Cuidado Hemos dado de atrás O sea Va a comer Todas Ya veis que Es Potencia armamentística Este bicho Brute Esto si os digo la verdad No sé cuál es Porque me parece Ah, es el de los Titanes estos Chiquitillos Que hay Como los que Ah, tira misiles Ahí tiene Uy, puede volar No No es malo No es malo No, es 8 El Tone Vamos a seguir con el Tone Aquí Que se quede Hombre, nada No me puedo Ah, o sea Que te he dejado Porque esto no es lo que yo he llevado O sí Puede ser que sí Ahí, ahí Dale escaña Dale escaña Toma, por pringado Te has comido una hostia Como un campano de grande Vámonos Hostia Que han cogido A BT Vale Hijo puta Aquí lo voy Detrás tuyo Pobre hombre El BT Nos lo han agarrao ahí Al pobre hombre Y está El hombrecico Que no sabe Qué hacer Un traquito de agua Para aclarar la garganta Y vamos a ver Vamos a ver Encontrar una manera del sol Vamos allá Toma Te vestí de torero Un poco sobrados ¿Qué es esto? Oh, oh, oh Es la Mira esta Se llama La Mombasa O algo así Se llama Tiene un nombre de ciudad Africana La Es una escopeta De tres cañones Me parece Una brutalidad Esto A ver La voy a probar ahora Para que veáis La locura No, no, no Eso está hecho Vete Madre Madre La primera Creí que no iba a llegar Chicos Creíos Locuro Que creí que no iba a llegar Bueno Al primero que me encuentro Le voy a meter un bombazo Con esto ¿Qué leches es esto? Mira, ya lo veis Mozambique Se llama Mozambique Bombasa Digo yo Estoy apañado Piro a estrellas Que nos van a venir muy bien Wow, no Por aquí no es Ah, no Es por aquí A la mierda Que me puedes meter por el culo No sé por qué Me está dando Y lo vamos a seguir Fuera Toma Sí, sí Voy a seguir las plataformas Y la cadena de montaje Y todos los robots Vete Y soldados que hay por aquí No hay precisamente pocos No hay uno que tiene escudo ¡Colo! ¡Hala! Fue matado Toma, porque te la vuelvas a poner Cuando te vuelvas a poner eso Mamón ¡La jodimos! Ahí le he ido invitándome No se entera la peña De que estoy grabando Me ha aplastado Me ha aplastado Me ha aplastado Me ha aplastado A mis pies Perra Bueno, pues hay que hacer Un poco más para adelante Porque ahí Chicos Nos ha pegado un chafón Pues ahí hemos quedado nosotros Como si fuésemos Como si fuésemos Toma, me ha ganado una termita Mermado Tengo una speedfire Que es esta que llevamos nosotros De la cual no tenemos munición Nada, 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 nada No tenemos una speedfire Esta nos vale La Mozambique No me gusta Esa ligera Para el multijugador No deja de ser un buen arma Una ligera La verdad es que aquí Las armas Están bastante bien Vamos a hacer un Estragos con la pistola Madre 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 de arcoiris Toma Toma No se han lanzado Una puta granada De esas Eléctricas Ah, que mierda Vamos a hacerlo bien Vamos a dejar de hacer Cavernícola Porque si no Vamos a estar cayendo De a dos por tres Sino que queremos Que sea algo Toma Toma No, 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 no No Uh, esto es otra cosa Eh Otra vez que me han lanzado Humo eléctrico El mermado este De los huevos Vale Ya lo tengo Vale Ya lo tengo Vale Ponto el escudo Fiera A la mierda Uh, esta es tiro a tiro Esta está muy, muy bien Ahora tiene que venir otra Ahí viene Esta es la nuestra Chavales Piloto Me llevan por un área Llena de estructuras Prefabricadas No estamos lejos Sigue avanzando ¿Qué demonios Están construyendo aquí? Un desconocido Pero dudo que ILC Esté produciendo Viviendas en masa Normalmente las destruyen Que tío más grande Vete Eso ya no vuelven A ver si tienen munición Oh, oh, oh Ya sea grande Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A quemarse Perra Toma Foto Tres tiros en la cabeza Tres tiros en la cabeza Y aún así el tío no moría El tío más duro de la historia es Mierda Putas garrapatas Segundo se lo he metido en el aire Mierda, 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 mierda Hasta luego Me pillé Les pillé Vámonos Lastimosa Armory, ¿lo habéis visto? Tres tiros en el aire Tres tiros en el aire Mierda Mierda ¿Pero qué me está disparando? Toma, coño Esto mete mucho y muy rápido Deberíamos de avanzar hacia allí Sí Sí, 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 sí Buah Vaya mochazo No me pienso acercar con las mierdas Mierda Mierda Con lo suerte que tengo yo Fijo que No hay ninguna Y según me acerco por aquí Aparece una y me come la vida Alguien me acerco por aquí Alguien me ha dado Toma, cerda Toma, cerda Pero bueno Dios Dios santo Espera que Aquí no hay nadie Así que avancemos Con cuidado Que pierda el escudo El cabrón Me voy a matar a la que le he calzado Pero así de gratis Claro, no hay Chupada Bicho de mierda De vuelta y media Le he puesto a este Perciorarnos De que no haya nadie más Porque Madre de Dios Hijo Un ejército Me he cargado A esperar aquí A que nos terminen De hacer la casa A que nos terminen De hacer la casita Esta buena Que nos están Haciendo Y a ver Donde nos llevan Tiro al pato Madre de Dios Esto es más grande Que la hostia Y me parece que nos tocase Hacerlo andando Mirad lo que pone En el fusil Que pone Lastimosa Armory Chula vista Lastimosa Como el capitán El anterior piloto de MT Es para tenerlo en cuenta Es para tenerlo en cuenta Esas cosas Y nos ponemos del revés Piloto Los escáneres indican Que la cúpula de arriba Es la opción Más probable De hallar una salida Recomiendo ir allí Cueste lo que cueste Si, si Vete Hay que ir por ahí Si, si Ah, pues no Me destrozó el alma Ah, vale Si, si Pero hay que ir por aquí Vale, vale Yo había visto Bien O sea Lo había visto bien Lo único que no lo había Lo que no había hecho bien Era ejecutarlo Madre de Dios Se hace súper raro, eh Chicos Ahora tengo miedo a caerme Pero no va a ser así Ahí estamos Y a esa barandilla Ahora que ir Ahí estamos La hostia Por ahí no puedo Porque eso se dobla Así que A lo mejor Estos cachos Siguen para arriba No lo digo yo No, porque me caigo Y me mato No puedo subir No puedo subir ahí Uf, menos mal Que el primero Hemos rectificado Porque si no Nos íbamos a dar una hostia Como un campano De grande Oh, puedo avanzar No Access Faltan dos O una No, una Una, una, una Falta una Esta Ah, pues no Va a faltar otra Uy Dios Que apreciación De distancias Tengo yo Ahí está Ahora sí Cargando escenario Uno, dos, siete Uno, dos, siete Vamos, mermados Pero no va a aparecer la luz Ah, son módulos de entrenamiento Son módulos de entrenamiento Interesante Interesante Desplegando sujetos de prueba milicianos Ah, que hijos de puta Tienen a soldados de mi ejército Eh, secuestrados Para, para probar Sus, sus armas y tal Con fuego real Carga de escenario Uno, dos, siete Completada Empecemos Desplegando aspectos Aguantad Mantened la formación ¡Boa, vaya a doble bombazo! Piloto, tu pulso está acelerándose Te sientes angustiado No me digas Pulso superior a ciento Sintenta latidos por minuto Si es posible Te aconsejo encontrar un lugar Para descansar Sí, claro, enseguida Iniciendo prueba de ejecutor De IMG ¡Te quemo! ¡Te quemo, mi hermano! Desplegando ejecutor adicional En escenario ¿Dónde está? No Esta, 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 esta Vamos compañero Claro, que está sobrevivido ¿Qué coño está? ¡Wow! ¡Cuidado tú! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué cabreros la han matado! ¿También se ha morido vosotros? ¡Pero haber matado a... ¡A Timmy! ¡A Timmy! ¡No lo más! Piloto Cooper, ¿te encuentras bien? Creo que la he cabreado, ¿no? Tendrás que explicarme esa expresión más tarde Salí ahí mientras puedas He detectado una abertura en la pared exterior Marcando en el hub Como debís suponer La infantería de IE Le carece de tu determinación Hombre, determinación Eso no es de lo que me haré Pero vamos Otra cosa no Yo no tengo ganas de morirme Por aquí Si no es por aquí Me lo invento Sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Misión recuperable con el Piloto Cooper Bueno, chavales Cómo se está poniendo esta misión de interesante, ¿no? Y también hay que decir que vamos bastante bien Hemos palmao Una vez por hacer el mermao Y otra por hacer el mermao doble Por caerme Pero bueno Va bastante rápido Avanzando siempre hacia adelante Como debe de ser Tomo nota Con la recompensa que ofreceré Podrás comprarte Todos los juguetes que quieras Sector 4 Detonación de cargas De 21 a 29 Madre Personal de IM3 Aquí Ash Lamento informar De que debido a vuestra incapacidad Para conocer La brecha de simbucidad Me veo obligada A destruir todo el problema Algunos quizá lo consideréis exagerado Lo es Recomiendo la evacuación inmediata Buf A chuparla Está claro que Por ahí Hay un casco Que deben poner el culo Piloto No sé qué has hecho Pero una serie de explosiones Ha debilitado el brazo manipulador He podido soltarme ¡Ole! Ahí Vete Sí señor Tú por qué estás aquí No te muevas ¡Ole! 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 Son el demoni Las garrapatas ¡Ole! No sé con qué coño Me ha dado Pero me ha dejado Valdado Ahí está Vete Me sale marcado Bien 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 Vete Vete Qué ganas tengo de verte La jodimos Ya lo llegamos ahí Amigo Amigo Te ha formado guapo Esta vez Sí tiene que ser por ahí Estoy, 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 estoy Ya estamos Pero qué coño No te calles Muy bien Pero yo prefiero El tow Lo siento mucho Chicos Pero es predirección Lo de Este titán Te pasas de una mierda ¿En serio? Calla la boca La puta Que vienen de esas Un Ronin Un Ronin Un Ronin Un Brut El Ronin Para que lo entendáis Es Bueno Ya lo acabáis de ver Es el El de la espada Uh Qué cabrón Sí, pues yo lo que llamo Que te maten Un North Star Un North Star El sonar es para fijar los objetivos ¿No veis? Sí, 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 sí que no Sí que ha acabado Bits Ahí estamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chicos Nos ha costado llegar hasta Hasta BT, eh Toma, evacuado Y tú también, evacuate Oh, toma Aguadrazo A eso no se os olvide nunca Los titanes meten puñetazos Menos el Ronin Que pega con la espada No voy a perder la oportunidad De mandarle a la puta Ahí llega un Ronin Tira la mierda Ahí Eso es una ejecución Con titán, chavales Que es lo que estaba buscando Casi me parte Casi me parte el alma Casi me parte el alma Chicos Porque La verdad es que Le ha salido El ataque especial A la vez que a mí Y claro Ella se lo ha comido Pero luego me lo he comido Y el suyo Y A la mierda No te creas tú Que por ser el último Te ibas a librar Vamos Capemos de aquí Nos hemos cargado A otro Chicos A otro Semana me has hecho Una ejecución Que tenemos que evitar Los atajos Que grande Vete Tío grande Y bueno chicos Después de estar mirando Unas cosas Perdón Y después de toda Esta pedazo De aventura Porque es una pedazo De aventura Ahí abajo Pues Deciros lo mismo De siempre Que espero Que os haya encantado El vídeo Que like y subs Que sabéis Que ayudan un montón Y que compartáis Los vídeos Like y sub Aunque yo Lo haya repetido Pero también Compartir vídeo Porque hace mucho más Compartir Y que se difunda Pero sobre todo Lo que sí que espero Es que os esté encantando La serie Que lo estéis pasando genial Que os haya gustado Este vídeo Y que chicos Que nos vemos En el siguiente Adiós Adiós